Ok, entonces, bueno, el título de la presentación es Las TIC, algunas tecnologías médicas, la salud y la salud pública, el punto de convergencia, ya ustedes saben mi nombre, yo soy Felipe Nicía Medina, soy ingeniero químico de formación y tengo mi maestría de salud pública, por ahí está mi Twitter, creo que solo sigo a uno de ustedes, entonces pues por favor sería fabuloso seguirnos con los otros estudiantes que son usuarios Twitter, ¿ok? A ver, ya habíamos hablado de esto anteriormente y es que es salud y salud pública. Por supuesto ustedes siempre van a llegar a este concepto de estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia que es la definición de la Organización Mundial de la Salud del 48. No es en el 48 en vano, pues porque en el 48 ya el mundo se encuentra en la posguerra, recuerden que la Segunda Guerra Mundial es de 39 al 45, entonces con semejante evento tan catastrófico, pues no es porque sí que se creó un concepto de salud que intenta determinar el estado de completo bienestar. Es que aquí la palabra crucial en esta definición es completo, porque realmente ¿quién puede decir o reclamar que tiene el estado completo de bienestar físico, mental y social? Alrededor de esto pues se han hecho muchas discusiones, una de las más interesantes, por lo menos de las más interesantes para mí es la que propuso Alexander Haddad, un médico colombiano de la Javeriana, de Montería, de hecho que es profesor de la Universidad de Toronto, quien intentó proponer una nueva definición de salud. Tenemos también la salud pública, es una definición muy famosa de 1920, 1920 además es un año pues muy interesante, ¿no? Esto también es la posguerra, pero es la posguerra de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918, entonces fíjense que estas definiciones suelen ser como acuñarse en situaciones, cuando se han superado situaciones muy difíciles. El caso de salud pública es esta definición que es la posguerra de la Primera Guerra Mundial y en el caso de salud que es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. No, recordemos que ambas guerras cuentan por alrededor de 50 millones de muertos, ¿no? Entonces, pues esto fue uno de los eventos más catastróficos probablemente, si no el más, del siglo XX y que derivó en la Guerra Fría, posteriormente en el mundo de Berlín y bueno, ya todos conocemos esas historias. ¿Qué quiere decir salud pública? La ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y la promoción de la salud a través de los esfuerzos organizados y decisiones con conocimiento de la sociedad, las organizaciones públicas y privadas, comunidades e individuos. Básicamente, la salud pública tiene un enfoque de población, mientras que la salud tiene un enfoque de individuo, es decir, de manera metodológica, la salud tiene como objeto de análisis el individuo, mientras que la salud pública tiene como objeto de análisis la población. Trata también de promoción y prevención en salud, distribución de condiciones de salud y factores de riesgo entre la población, lo que básicamente es la definición de epidemiología, ¿no? Epidemiología entendida como la distribución de enfermedades y o factores de riesgo dentro de la población y el respectivo análisis estadístico que se le hace. ¿Cuáles son las disciplinas de la salud pública? Bueno, las disciplinas de la salud pública son un montón y hay un montón. Una de esas es la vigilancia epidemiológica, vigilancia de salud pública también podríamos llamarle la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, salud ambiental, y en esta esquina donde estoy yo, tan contaminada en el centro internacional, pues no está de más hablar de salud ambiental, ¿no? Ustedes pues ya escucharon las noticias sobre Casanare, sobre por ejemplo lo que pasó en el Golfo de México con el petróleo, el British Petroleum, bueno, también está la epidemiología social, un tema que para mí es de gran interés, pero en el cual todavía estoy aprendiendo mucho y es cómo hago yo este análisis de distribución de ciertos parámetros de salud y de salud pública dentro de la sociedad, pero en el componente social, ahí sí toca pegarle el timbrazo a algún antropólogo que nos pudiera hablar un poco más de la epidemiología social, o sea, ¿qué es pauloso? Salud ocupacional, recuerden que de los tres capítulos de la ley 100, el tercero es el que está destinado a la parte de salud ocupacional, prevención y manejo de desastres, aseguramiento de la calidad, soporte de alianzas intersectoriales, definitivamente estamos en una situación donde si no hay alianzas intersectoriales, pues difícilmente se puede avanzar, necesita una alianza, yo diría, tripartita entre las entidades adquiridas al Estado, que son del Estado, las universidades o los centros de investigación, y lo privado, y las organizaciones privadas. Bueno, ahí también se pueden pegar las ONGs y otro tipo de organizaciones, por supuesto también la sociedad civil, pero definitivamente hay que trabajar mancomunadamente porque al final cada quien vela por su propio interés. Está que más, la gestión y entrenamiento de recursos humanos, que es uno de los grandes temas, los recursos humanos en salud es uno de los grandes retos a enfrentar por la sociedad en los próximos años, en las próximas décadas, pues porque realmente tenemos, voy a buscar la palabra shortage, porque no me acuerdo, shortage. Falta, escasez, tenemos escasez de recursos humanos en salud, entonces pues hay que trabajar en ello, ¿no? En el caso de Colombia, a pesar que realmente no es que sea tan bajo, tienes un problema de distribución, ¿no? Lo que tiene un impacto muy grande en la equidad en salud. Bien, investigación y actividades de desarrollo, bueno, esto también es una disciplina también de la salud y en general de todas las disciplinas que estén asociadas a las ciencias puras o a las ciencias aplicadas. En esa medida, si uno le pone la e-salud como de e-mail, en el caso de correo electrónico, por ejemplo, ¿qué sería la e-salud y la e-salud pública? También se habla de salud electrónica o de salud pública electrónica. La e-salud es en el caso en el que uno haga referencia, bueno, esto es como para hacer un resumen así muy rápido, porque hay una discusión muy profunda detrás, pero para efectos prácticos y operativos, digamos que la e-salud, se habla de la e-salud cuando tenemos las TICs alrededor de la salud, cuando se utilizan las tecnologías de información y comunicación, ya sea para la prestación de servicios de salud, ya sea para la vigilancia en indicadores en salud, ya sea para tratamiento diagnóstico a través de una enfermedad a través de un dispositivo que finalmente tenga una característica de información y comunicación. Y en el caso de la e-salud pública, pues estamos hablando de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la salud pública y de alguna manera también a los determinantes sociales de la salud, ¿no? Los determinantes sociales de la salud son todos aquellos circunstancias alrededor de la salud que tienen un impacto directo o indirecto, pero que finalmente tienen un impacto en la salud de la población. En eso está, por ejemplo, el empleo, el medio ambiente, la educación, el acceso a agua potable, el acceso a servicios de aguas negras, por ejemplo, el tratamiento de residuales, etcétera, etcétera. ¿Qué opciones tenemos dentro de estas áreas? Entonces está, por ejemplo, las redes sociales de información en salud, las comunidades, por ejemplo, dentro de redes sociales para salud, servicios de salud pública, servicios clínicos y organizaciones comunitarias de salud en línea, de las cuales hay un montón, en este momento se me viene a la cabeza una que se llama Patients Like Me, Pacientes Como Yo, o el proyecto ISAC, www.isacproject.net. También está la vigilancia epidemiológica a través de Web 2.0, que es toda una novedad, a mí en particular me gusta, y es cómo utilizar la información que se comparte en redes sociales y en los motores de búsqueda como Google para poder informar a los tomadores de decisión en salud pública, es decir, cuál es el nivel de representatividad que hay en el movimiento, en el tejemaneje de la información, en redes y en internet, que pueda representar la distribución de un caso de una enfermedad o de un factor de riesgo en salud. Webinarios y tutoriales para entrenamiento en salud, como por ejemplo este, eso también tendría que ver con la e-salud pública o incluso la telesalud, aplicaciones recientes basadas en Web 2.0, hay una cantidad enorme de apps que se descargan a los smartphones que son de salud, entonces pues estarían un poco dentro del ámbito de la Web 2.0, y un largo, pero larguísimo, etc. Al final esto converge de tal manera que no hará falta tener la e-salud ni la e-salud pública, al final hablaremos de salud y salud pública y en ciertos aspectos donde sí, no habrá falta esa necesidad de diferenciarlo. Por lo pronto sí, pasemos a lo que es un dispositivo médico. Esa es la definición, bueno, esta es una definición casi normalizada en varios países, pero esta particularmente tiene copiar y pegar, control C, control B del decreto 47 a 25 al 2005. Fíjense lo que dice, dispositivo médico es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico, utilizado solo en combinación, incluyendo sus componentes y programas informáticos. O sea, eso ya, fíjense lo de software. Cuando ya estamos diciendo software, y hace un momento estábamos hablando de apps para smartphones en salud, de alguna manera ya intuimos al punto al que quiero llegar. ¿Para su uso en qué? Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio de una enfermedad, compensación de una lesión, una deficiencia, investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o preso fisiológico, diagnóstico del embarazo y control de la concepción, cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido y los productos para la infección y o estabilización de los dispositivos médicos. Este último sí es como un pie de página que hay que hacer y es que todos los productos que se utilicen para desinfección y o desterilización de dispositivos médicos son en sí mismos considerados dispositivos médicos y en el caso de Colombia, pues requieren registro sanitario DM de dispositivo médico. Pero fíjense las dos primeras. Diagnóstico, prevención, supervisión y tratamiento. Alivio de una enfermedad o compensación. Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica. Si de verdad estamos hablando, ya sea de un tipo biomédico, de un dispositivo médico que adicional a él, incluyendo sus componentes, tiene un servicio de información y comunicación, estamos hablando de tanto una TIC para la salud como de un dispositivo médico, es decir, que estaría bajo la vigilancia, bajo la legislación propia del decreto 4725 del 2005. Lo mismo en el caso de investigación, sustitución o modificación o soporte de la estructura anatómica. Este es un poco misterioso, pero a medida que se desarrolle la robótica sobre los seres humanos para, por ejemplo, discapacitados, pero que además tienen unos servicios de envío de mensajes, un botón de auxilio y demás posibilidades, estamos hablando de tecnologías que prestan servicios de información y comunicación, pero que en primera instancia fueron pensados como equipos biomédicos, como máquinas, como aparatos, en este caso para el soporte de la estructura anatómica. Por otro lado, también podemos llegar a lo mismo. Si hablamos de celulares a los cuales yo le conecto un dispositivo que me permite medir la glucosa, entonces inicialmente era una TIC que se hizo dispositivo médico. Necesito 20 segundos porque no tengo el cable y se me va a descargar y se me va a descargar y se me va a descargar y se me va a descargar. De hecho fueron menos de 20 segundos. Un momento, conecto aquí porque sin esta vaina se descarga. Ok, sigamos entonces. Clasificación de dispositivos médicos. Ya sabemos que hay de clase 1, 2A, 2B y 3, de acuerdo al nivel de riesgo. Hace poco salió un comunicado, como una guía sobre cómo la FDA, la Foreign Drug Administration, que es como el INVIMA de los Estados Unidos, mejor es decir que el INVIMA es como la FDA en Colombia, pues hablaba que los apps en salud califican como dispositivo médico y que requieren cierto tipo de vigilancia. Lo que pasa es que ellos dicen al final que la gran mayoría de esos apps para salud considerados ya dispositivos médicos son de bajo riesgo y dado que son de bajo riesgo pues no tienen el nivel y profundidad de vigilancia y control como en otros dispositivos médicos, como en otros riesgos 2A, 2B o 3. ¿Qué ejemplos tenemos de bajo riesgo? Entonces, por ejemplo, los forceps, las camas eléctricas, aunque en el caso de Colombia, hasta donde yo me acuerdo, todavía no requieren perteneces sanitarios, cetoscopios, sillas de ruedas, electrodoces externos, de riesgo moderado, 2A, entonces ya podemos ver un poco más equipos biomédicos como el monitor cardíaco, los sistemas de resonancia magnética, es interesante que un equipo de resonancia magnética sea considerado 2A, probablemente, aquí hay un error en la presentación y sea 2B, bolsas de sangre, sed de administración intravenoso, termómetros intrarrojo, guantes de látex, creo que depende del guante, de los guantes de látex, pero en general todos son 2A, hay algunos que son 2B. en el caso de 2B, que son de alto riesgo, entonces ya vemos equipos de electrocirugía, desfibriladores, por ejemplo, las bombas de infusión, que son de mantenimiento, ventiladores, equipos de hemodiálisis, sistemas de rayos X, aquí es donde yo, por eso creo que el anterior, es decir, el sistema de resonancia magnética, lo más probable es que sea 2B. Pero fíjense que acá están los condones de látex, los condones de látex, dado las implicaciones que tienen, son considerados de alto riesgo, y fíjense, dentro de lo que ustedes ven, es el único quizás de venta libre. De muy alto riesgo, entonces están los marcapasos cardíacos, las palas de corazón, las pinzas para neurisma, etc. Entonces vamos, ahí se van dando cuenta ustedes, y en su experticia y experiencia alrededor de los dispositivos médicos, que hay un riesgo asociado a él, y entre más alto el riesgo, pues más implicaciones en cuanto a control y vigilancia tienen, ¿no? Ustedes ya conocerán el programa de tecnovigilancia. Acá tenemos algunas fotos, ventas, por ejemplo, que son 1, las jeringas depende, hay 2A o 2B, el instrumental dental también depende, las cánulas nasales suelen ser 1 o 2A, los desinfectantes suelen ser 2A o 2B, dependiendo de la situación. Acá ya vemos equipos, el desfibrilador es 2B, un TAC, una tomografía que sea computarizada, que es 2B, rayos X, que es también 2B, ¿qué aspectos afectan la seguridad de un dispositivo médico? Bueno, todo lo que está alrededor, no todas las circunstancias que crearon el dispositivo médico, entonces está, tanto el fabricante, la fabricación misma dentro del sistema de calidad, que cumple con las especificaciones, los estudios propios del producto, es decir, la evidencia empírica que se ha levantado alrededor del dispositivo médico, el empaque, en cuanto a la información de las etiquetas, los manuales de utilización, en el idioma, para el cual el usuario final, pues, el idioma del usuario final, los insertos, la comercialización sobre la publicidad, porque el INVIMA también hace vigilancia sobre la publicidad de todos los productos sanitarios, en el caso de los dispositivos médicos, hay un apartado puntual, sobre cómo se debe ejercer esa vigilancia en la publicidad de dispositivos médicos, en el decreto 4725 del 2005, registro de productos, productos fraudulentos, reporte de incidentes, en el caso de usos, sobre lo que respecta a calibración, uno de los grandes temas, siempre, cuando hablamos de calibración de equipos médicos, es el cronograma de calibración, cada cuánto se debe calibrar un equipo, es una de las grandes preguntas, porque ustedes van a decir, pues, lo que diga el fabricante, y el fabricante dirá, pues, lo que diga yo, pero no, porque eso siempre depende del nivel de uso que se le dé, y eso solo lo sabe el usuario final, entonces uno debe tanto atender la sugerencia, como el conocimiento del usuario final, y de alguna manera, integrar esos dos conocimientos para desarrollar un cronograma particular, reporte de incidentes, acá hay que decir que hablamos de incidentes y de eventos, de incidentes adversos y eventos adversos, que tienen una diferenciación clara dentro del programa de tecnovigilancia, porque el uno es un potencial riesgo de daño, y el otro ya es el daño en sí mismo, y en cuanto a la eliminación, pues, ya ustedes sabrán de noticias, cuando se descubren bolsas de jeringas, de dispositivos médicos, que fueron usadas, amarradas y dejadas en cualquier sitio, entonces también hay un aspecto alrededor de la eliminación, que tiene un impacto en la seguridad del dispositivo médico. Efectos del uso inadecuado, sobrecostos por atención y hospitalización, claro, porque si el dispositivo médico crea un daño al paciente, afecta su salud, más allá de la razón por la cual ingreso a la institución prestadora de salud, entonces, pues, ese costo hay que asumir, hay que asumirse, o alguna parte tiene que asumir, entonces hay un sobrecosto, y una hospitalización, entonces hay una prolongación del uso del servicio. disminución de la cobertura en salud, bueno, eso es un poco discutible, pero, si un número finito de tecnologías, se usan inadecuadamente, hay una posibilidad, que se gasten, y no otras poblaciones puedan acceder a esas tecnologías, ¿no? Entonces, la cobertura disminuiría, quizás no tanto la cobertura, porque la cobertura está un poco más enfocada, hacia la pertenencia al sistema de salud, pero lo que sí definitivamente disminuye, es el acceso, o la calidad en el acceso, y por tanto la equidad en salud. Disminución de la calidad de vida de la población, por supuesto, y un incremento quizás de enfermedades. Causas de accidentes con dispositivos médicos, pues, todo lo que se imaginen, falla propia del dispositivo, es decir, una parte del sistema, el software, un componente, un accesorio falle, un error de etiquetado, entonces las instrucciones están mal elaboradas, y el usuario final, pues, hace caso de esas instrucciones equivocadas, y al final, entonces hay un accidente con el dispositivo, un error de fabricación, un error de armado, pero pues eso es una falla propia del dispositivo, problema de software, un inadecuado mantenimiento, inspección, reparación y calibración, pues, imagínense una calibración inadecuada, por ejemplo, de parámetros puntuales en algún indicador en salud de un individuo, pues, tiene las repercusiones a la hora del diagnóstico o del seguimiento del paciente, modificaciones inadecuadas, lo cual es típico, que es utilizar partes o accesorios que no están recomendadas para ese equipo. Error del usuario, falla en las pruebas de inspección previo al uso, la no lectura del etiquetado, es decir, una cosa es que el etiquetado de las instrucciones estén ahí, otra cosa es no leerlo, y hay que ver cuántas personas leen el manual de uso de una plancha. Dispositivo mal ensamblado, conexiones cerradas, es decir, que el usuario sea el que realice las conexiones cerradas, y por tanto el equipo no funcione, o causa un accidente, un uso clínico incorrecto. De todas maneras, los dispositivos médicos están diseñados para usos clínicos muy precisos, y uno, error del usuario, es por extensión utilizar el dispositivo médico para algo para lo cual no se diseñó. Incorrecta selección de parámetros de uso, que tiene un tema también de usabilidad, por ejemplo, frente al software. Programación incorrecta, que también tiene un tema tanto de usabilidad como el manual de usuario, por ejemplo, supresión de alarmas. La supresión de alarmas se puede hacer explícita, o no explícita. La explícita es cuando de verdad se apaga la alarma. Otra situación es cuando inconscientemente se suprime la alarma, dado que hay tantas alarmas a los alrededores, entonces uno deja de escuchar las alarmas. O como con el ruido, piensan en sus casas que al principio les molestaba el ruido, y luego el ruido simplemente no los afecta. Ustedes suprimen ese ruido. Derrames accidentales es otro de los casos de errores del usuario. Errores externos, pérdida del suministro energético, aquí hay que decir que falta la tilde de pérdida, pues una palabra es rúgula, interferencias electromagnéticas, factores ambientales, etc. Causas de accidentes con dispositivos médicos, falla del sistema de apoyo, es decir, que haya un mantenimiento inadecuado, que no haya una correcta capacitación en el uso y en el mantenimiento del equipo, por ejemplo acá, falla en el decomiso del dispositivo médico en investigación de incidentes, carencia de políticas, carencia de procedimientos, ni siquiera de políticas, carencia de procedimientos al interior del prestador de salud sobre el manejo, mantenimiento, disposición del dispositivo médico. ¿Qué tipo de lesiones se pueden ver? Sobredosis, o al contrario, que sea una baja dosis, que se utilice un fármaco errado, hipotermia, hipotermia, hemorragia, infección, fuego, descarga eléctrica, diagnóstico errado, bueno, las imaginables, esto no es una lista exhaustiva. Fíjese esto, entre el 50 y 70% de los incidentes con dispositivos médicos suelen ser del usuario y están asociados a el error de ensamble, supresión de alarmas, condiciones cerradas, uso incorrecto, la selección de parámetros de uso incorrecta, que se programe mal y la falla en el monitoreo, ¿no? O sea, en general es más probable que sea el usuario quien comete el error, pero no siempre es así. Y ahora sí, ¿qué pasó con las TIC? Estábamos hablando primero de las TIC, los dispositivos médicos y ahora otra vez toca volver a las tecnologías de información y comunicación. Y aquí yo pregunto, doctor Google, es que pregúntense ustedes, cada vez que ustedes tienen un problema de salud o algún familiar, algún amigo tiene un problema de salud, ¿ustedes buscan información en Google? Respóndanse sí mismos. Yo, por ejemplo, sí lo hago. Yo tiendo a buscar cierta información de fármacos o de procedimientos o de consejos de Google. Eso siempre tiene de fondo un riesgo y es la calidad de la información, aun cuando hay buenas plataformas y buenas fuentes de información en salud, también hay las que no lo son. Entonces, todo depende. Y les pongo aquí, esto está en inglés, ustedes saben que a mí me gusta ponerlos a ustedes a practicar el idioma. Entonces, por ejemplo, esto es un artículo que a mí me parece muy interesante y dice aquí, los motores de búsqueda como Google se han usado, se ha incrementado su uso para ayudar en el diagnóstico de diferentes enfermedades. Entonces, la pregunta que se hacen es, estos métodos se comportan mejor que los métodos heurísticos basados en la experiencia, o sea, que la experiencia propia del profesional de la salud. En un pequeño estudio examinamos, se compararon, se hizo un versus aquí, entre el rol del heurístico versus el modo en que lo hace Google. ¿Con quiénes? A los residentes de medicina interna se les solicitó que pusieran palabras claves en Google para llegar a un diagnóstico. Y esos resultados fueron comparados ¿con quiénes? Con personal de la facultad experimentados, ¿no? Y con fellows, ¿cómo se dice fellows? ¿Como practican? A ver, acá tengo el diccionario. Fellow. Bueno, yo diría practicante realmente, pero sí, digamos, con practicantes en el entrenamiento usando tanto la parte heurística y sin la ayuda de internet. ¿Cuál fue el resultado? Es decir, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos comparando el resultado de personas no con mucha experiencia buscando en Google y comparando ese resultado con las personas con mucha experiencia sin utilizar Google. ¿Cuál fue el resultado? Dice aquí, en general, con la ayuda de Google, los novatos, en este caso los residentes de medicina interna, diagnosticaron correctamente enfermedades renales menos a menudo que los expertos, pero con la misma frecuencia que con los intermedios. o sea, aquí estamos hablando de tres niveles de experticia, ¿no? Los novatos, los intermedios y los expertos. Y lo que aquí dice es que los novatos lo hicieron menos bien que los expertos, pero con la misma frecuencia de ser certero con los intermedios. En un subgrupo de análisis de ambas enfermedades comunes y no comunes, las de enfermedades raras, los novatos correctamente diagnosticaron enfermedades renales menos a menudo que los expertos, y fíjense esto, pero más a menudo que los intermedios en cada análisis. Tremenda frase esa. Los novatos correctamente diagnosticaron enfermedades renales con la misma frecuencia que con los intermedios, es decir, con estos fellows de nefrología en entrenamiento. O sea, tremendos, ¿no? Es decir, el apoyo de Google puede, en este caso, ¿no? Hay que ser muy objetivo y decir que esto es muy puntual frente a este estudio que se hizo y, pues, uno debe ser consciente de eso, ¿no? Que no necesariamente aplique y pueda uno extenderlo, uno extrapolarlo. Pero fíjense que esto ya da un indicativo sobre el uso que puede tener Google, por ejemplo. ¿Qué estadísticas TIC tenemos? Bueno, hay varias. Entonces, por ejemplo, hay una que hace International for Communication Union, ICT Statistics, frente a la posición de los países en cuanto al desarrollo de las TIC. En el caso de Colombia, para el 2010, no sé si ya estamos en el 2014 y las cosas han cambiado un montón, pero para el 2010, por lo que estaba en la posición 76, ahí ustedes pueden ver como control con otros países vecinos, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, y acá abajo está la comparación de Suiza que aparece de segundo. En suscripciones a celulares, por ejemplo, en ese entonces teníamos 93% de suscripciones a celulares, ya en este momento pues ya se excedió, ahora hay más celulares que gente, es decir, que está alrededor del 102%, pero fíjense en el caso de Venezuela, Ecuador ya desde el 2010 tenía esa situación de tener más celulares de personas, usuarios de internet, alcanzamos en el 36%, en el caso de Colombia para el 2010, pero pues esto tenderá a aumentar notablemente, sobre todo a medida que empiecen a bajar los precios de los teléfonos inteligentes y al bajar y al aumentar el acceso a esos teléfonos que todo el mundo los llegará a tener, pues habrá, abrirá la puerta del acceso a internet a través de los dispositivos móviles, que es lo que finalmente va a pasar, la tendencia es que el mundo se irá a conectar fundamentalmente internet a través de los celulares. ¿Qué quiere decir esto frente a estas características? Una reorientación de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, ¿por qué? Pues porque definitivamente uno puede hacer una mejor vigilancia en salud a través de celulares si las personas lo tienen, puede comunicarse mejor con ellos, puede hacer de alguna manera telemedicina, introducción de cambios en el sector salud y en la relación entre grupos de interés, sobre todo en la población en general, ellos ahora pueden ejercer mucha más presión sobre la calidad a la que están expuestos en el sistema de salud, dado que tienen los medios para comunicarse, ¿no? y para poder hacer notar su voz. También la posibilidad de incrementar los beneficios en equidad, en eficiencia, en la gestión y efectividad. Eso, pues tiene un gran tema porque en alguna medida, dependiendo de la situación, las tecnologías antes que reducir la equidad la aumentan, ¿no? Eso también depende en gran parte de las políticas que el país tenga alrededor del acceso a las tecnologías de información y comunicación. ¿Cuáles son nuestros retos? Bueno, nuestros retos son determinantes sociales en la salud, entre otras cosas la equidad y acceso, barreras culturales, de lenguas, al alfabetismo, aun cuando, pues nuestro nivel de alfabetismo es alrededor del 96%, pero nosotros tenemos un problema de alfabetismo funcional. Fomentar la institucionalidad, definitivamente, cuando hablábamos sobre que hay que crear alianzas, definitivamente se necesita y sobre todo se necesita que las instituciones vinculadas en este tema, ya sea de tecnologías o de salud o de educación, creen el contexto de confianza dentro de la población, es decir, que la población otra vez sienta confianza en sus instituciones. Falta de especialistas médicos, un caso ejemplar en el caso de Bogotá es la falta de pediatras, por ejemplo, falta de recursos estructurales, sobre todo en tecnología, barreras geográficas, y es que definitivamente en Colombia pues tenemos grandes barreras geográficas, porque tenemos 35% selva, el Pacífico que está en comunicado, tenemos tres cordilleras, entonces realmente nuestra geografía aunque hermosa y variadísima y maravillosa, pues también presenta precisamente por eso ciertas barreras para acceder a la comunicación y para crear la infraestructura necesaria. Escalar pilotos a nivel nacional y regional, pues, es decir, que los pilotos dejen de ser pilotos y se puedan probar ya dentro del país y dentro de la región. Reto, cambio los perfiles epidemiológicos y demográficos, cambio la estructura de edades, el envejecimiento de la población, por ejemplo, de estilos de vida, las personas tienden a ser más sedentarias, a durar más tiempo sentadas o acostadas, a practicar menos deporte o menos actividad física, la alta urbanización e industrialización, Latinoamérica ya está en el 75% de las personas viviendo en las urbes y va a tender a aumentar alrededor del 85% en unos 20, 30 años, creciente demanda por mejor acceso y atención de calidad orientada al paciente, o sea, ya la población se ha empoderado más de su situación y entonces demanda más acceso y más servicios de calidad. Eso es un cambio y eso es un reto para los formuladores de políticas, ¿no? Asignación ineficiente de recursos que ya son escasos en sí mismos, a lo poco que hay se asigna ineficientemente y la falta de coordinación entre grupos de interés, la duplicación de información y esa sensación que varias organizaciones van a impiden la misma información tres veces. Eso sí, definitivamente todos lo hemos vivido. En caso de Colombia, por ejemplo, pues nosotros ya tenemos, esto ya es falso, pero es que esto es del 2010, nosotros ya tenemos una política nacional, no en E-Salud puntualmente, pero sí en Telesalud y en Telemedicina, tenemos una política nacional de gobierno porque tenemos un gobierno en línea que nos gusta mucho, tenemos una política nacional en Telemedicina, la del 2006 y que para el 2013 se reemplazó, en este momento creo que es la 1448 del 2013, no estoy confundido, hay algunas iniciativas en E-Salud, yo recuerdo el que hizo la Fundación Santa Fe que se llama EMOCA que utiliza dispositivos móviles para el seguimiento y el apoyo de casos de dengue en algunos municipios en Colombia. Yo puse aquí E-Aprendizaje, pero es lo que se dice e-learning, es decir, el uso de estas tecnologías pues para la formación de trabajadores en salud, definitivamente se está usando y eso ya es generalizado dentro de toda la región. Aquí pueden compararse con Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Por qué pensar en la CIC? Ya hemos hecho este ejercicio, Colombia es un país muy interesante, 45 millones para ese entonces pero ya debe estar alrededor de los 47, 48 millones. Dentro de la línea nacional de pobreza el 45% de la población se encuentra por debajo, es decir, casi la mitad de la población. Recuerden que está la línea nacional de pobreza, también están las líneas internacionales de pobreza, ¿no? La línea internacional de pobreza medida a través del número de dólares por día personas que las personas tienen, se califica entre pobreza extrema y pobreza, ¿no? Menos de 1.25 dólares por día es pobreza extrema y menos de 2 dólares considerados pobres. Alfabetismo, como les decían, es bastante alto en este caso, nuestro problema más que el analfabetismo como tal es el alfabetismo funcional, ese es nuestro problema, es decir, podemos leer y escribir medianamente pero el problema es cuando de verdad nos tenemos que enfrentar a un texto de verdad. Una prueba de ello fueron los resultados de hace muy poco de PISA, ¿no? Donde Colombia quedó de último. Bueno, entre 45 países y además comparándose con el OECD que es el Club de los Países Ricos, entonces en primera instancia entrar a compararse así es hasta injusto. Esperanza de Vida Nacer, la esperanza de Vida Nacer en Colombia ha crecido notablemente durante los pasados 50 años, tenemos una mortalidad, pues ahí la pueden ver, de 5.6 personas por cada mil habitantes, tenemos todavía una mortalidad infantil bastante alta aunque se ha ido reduciendo y le vamos apuntando a los objetivos de desarrollo del milenio que bueno, eso ya el siguiente año se vencen y no se cumplieron pero se ha hecho el trabajo y se ha reducido de todas maneras la mortalidad infantil tanto como la materia. Médicos por cada mil habitantes tenemos 1.5 como parámetro hay que decir que por ejemplo Alemania tiene alrededor de 4 a 5 médicos por cada mil habitantes, países de bajos ingresos pueden tener 0.5 o 0.1 médicos por cada mil habitantes, camas por cada mil habitantes 1.6 lo cual es bastante bajo, es decir, lo de los médicos podría mejorarse pero no es tan preocupante, hay un problema más alrededor de la distribución de los médicos en las zonas donde se necesitan pero si hay un problema notable en el número de camas por cada mil habitantes. Bueno, ¿por qué pensar en las TIC? Bueno, porque por ejemplo fíjense las 10 principales causas de mortalidad aunque este dato es del 2008 pero pues no, eso solo van subiendo o bajando pero las 10 siguen siendo esencialmente las mismas son las agresiones violentas, las enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, de las vías respiratorias, fíjense esto, accidentes de transporte de motor, se dan cuenta que hay dos que no están asociadas puntualmente con la enfermedad, las agresiones y los accidentes de transporte de motor, sin embargo todos seguimos teniendo fiebre por tener cáncer, diabetes, melitus, enfermedades hipertensivas, por eso toca bajarle el consumo de sal, neumonía, trastornos respiratorios específicos, la otra neumonía, tumor maligno del estómago y las demás enfermedades, ¿no? Por eso hay que pensar en las TIC y las TIC deben diseñarse para cuando se diseñan para la salud pensando en las necesidades, no al revés, no pensar en la tecnología y luego a ver yo qué hago con ella, sino a través de estas situaciones de salud, de estas causas de mortalidad, de estos niveles de pobreza, el intento de aumentar la esperanza de vida al nacer, de aumentar el acceso de los médicos a sus pacientes, por eso hay que pensar en las TIC. Objetivos de desarrollo del milenio, firmados, adivinen, en el 2000, son nueve, el primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre, no la pobreza, la pobreza extrema, es decir, aquellos que viven con menos de 1.25 dólares guía, personas, alcanzar la educación básica universal, lo cual es siempre sorprendente porque, pues finalmente ustedes están haciendo una especialización y decir que que un objetivo para la humanidad sea que la población termine en la educación básica universal que en el caso de Colombia es la primaria, es increíble, es decir, eso habla de cuán privilegiados son ustedes, de cuán privilegiados soy yo y que a veces uno se clica mucho. Promover el bajo decente, promover la equidad, la igualdad de género, la igualdad y equidad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, así que es lo que estamos hablando en los datos de arriba, combatir el VIH, SIDA, chagas, tuberculosis, entonces, chagas, tuberculosis y paludismo, son enfermedades de países pobres. Asegurar un medio ambiente sostenible, que esto es uno de los grandes retos de la humanidad y vemos ya los embates y los efectos del cambio climático y promover una asociación mundial para el desarrollo, ¿por qué? Porque el mundo cada vez es más pequeño y definitivamente juntos es más fácil conseguir un objetivo, cualquiera que sea en desarrollo. las disparidades regionales en pobreza que son bien grandes, acá por ejemplo está el promedio, fíjense, es el promedio, ¿sí ven? Entonces, pobreza total y de pobreza extrema, es decir, alrededor del 33% en América Latina, por acá vemos a Colombia, Chile es el que menos tiene y el que más tiene, alrededor del 68% para guardar este dato Honduras. Fíjense en nuestra situación, eso que se supone que estamos teniendo un 4% de crecimiento económico, así es la vida. Salud y cambio climático, pues, definitivamente acá, digamos, el punto es que el cambio climático tiene un impacto muy grande en la salud, ¿por qué? Pues porque, digamos, al aumentar los gases de invernadero o causas naturales propias pues del clima, que están realmente empujados a través de las dinámicas de la población, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Unos cambios en los patrones de comportamiento del clima, como olas de calor, climas extremos, temperaturas como inesperadas, precipitaciones excesivas o no excesivas o como que no las hay, y esto, ¿qué efectos tienen en la salud? Entonces, por ejemplo, muertes y enfermedades relacionadas con la temperatura, ya sea por baja temperatura o por alta temperatura, efectos en salud relacionados con cambios extremos, polución, por ejemplo, que pues tiene, por nombrar una, efectos en la piel, en las piel respiratorias, etcétera, enfermedades de origen en comida o en agua, otras enfermedades, ¿cómo se dice? Rodent, a ver, rodent, roedor, de roedores o de vectores y otros tipos de efectos que el cambio climático tendrá en la salud de la población. El potencial y la propuesta de la salud se supone que reduce los costos, aunque eso la evidencia alrededor de la reducción de cosas es un poco, no hay mucha, aumenta la eficiencia definitivamente si hay un buen sistema de información en salud soportado en las TIC tendría a aumentar la eficiencia dado que hay menos necesidad de duplicar la información y la información tiene que hacer de mejor calidad, aumenta la seguridad del paciente y la calidad precisamente entre otros por lo anterior mejoraría dado que haya un acceso equitativo a la tecnología empodera a las personas definitivamente porque se les puede dar el acceso a la información y acceder a la información es empoderarlas o darles la oportunidad de empoderarse. Mejora la rendición de cuentos y la transparencia definitivamente no hay mejor aliado a la hora de darse cuenta de un político corrupto que grabarlo y ponerlo en YouTube eso sí definitivamente la rendición de cuentas es inmediata y la transparencia queda en entredicho con el video. Desafíos de la salud locales, nacionales o internacionales yo voy a checar de la audiencia compromiso de por lo menos dos sectores del sector salud y de las TIC es decir que no estén divorciados sino que funcionen como uno solo pero que la coordinación sea de los ministerios de salud que haya la infraestructura de la tecnología de información y comunicación acceso a teléfonos celulares acceso a internet ahorita con el Convive Digital y el plan del Ministerio de las TIC en Colombia que se supone que va a asegurar que el 98% de los municipios en Colombia que son alrededor de 1100 tengan acceso a fibra óptica eso es una cosa increíble creo que hasta en la última en las dos últimas millas no me acuerdo recursos humanos para la salud pues porque dado que haya acceso a la tecnología es más fácil capacitar personas tanto en salud como en tecnologías de información y comunicación y como en AMAS y un marco legal y regulatorio a pesar que tenemos una normatividad de la medicina tenemos una normatividad de la salud pero definitivamente necesitamos un marco regulatorio que tenga más claro a qué apunta a qué apunta la E-Salud no sólo regular la prestación de servicios bajo la modalidad de telemedicina sino en dónde vamos a necesitar esos servicios dadas las necesidades del país en salud desafíos locales nacionales o internacionales pues también el marco legal y regulatorio el acceso a datos personales la seguridad y la privacidad de la información que es uno de los grandes temas y es un tema imagínense en redes sociales digamos en el caso de Facebook imagínense cuando estamos hablando de historias clínicas electrónicas flujos de datos transfronterizos ¿por qué? porque la migración es altísima porque la gente viaja mucho y sería de mucho utilizar disponer de la información de la historia clínica electrónica independiente donde uno esté independiente del país evidencia sobre el impacto de la E-Salud yo ahí dejo la pregunta de qué es evidencia pero pues sí toca levantar más pruebas que la E-Salud funciona estamos diciendo que funciona y la interoperabilidad es decir ¿qué es la interoperabilidad? es la capacidad de comunicar y intercambiar datos en forma precisa efectiva segura y compartida con los diferentes sistemas es decir yo tengo el sistema A y yo soy proveedor de servicios de salud y allá tengo el sistema B y él es administrador de servicios de salud y como los dos vamos a entrar a trabajar que esos dos sistemas puedan comunicarse entre ellos es decir que sean interoperables en este caso por ejemplo alrededor de la evidencia de las pruebas en la E-Salud entonces el artículo le dice el impacto de la E-Salud en la calidad de seguridad del cuidado de la salud una revisión sistemática ok la conclusión es existe una gran diferencia un gran hueco entre los beneficios postulados y los empíricamente demostrados de las tecnologías de E-Salud adicionalmente hace falta investigación robusta sobre los riesgos de implementar estas tecnologías y su costo de efectividad todavía está por demostrarse a pesar de ser frecuentemente promovida por los tomadores de decisión y los entusiastas de la tecnología como una cosa maravillosa fíjense que eso es muy importante esta conclusión es crucial a la hora de hablar de evaluación de las tecnologías de salud ¿por qué? porque es que si queremos adquirir una tecnología en salud en este caso de E-Salud para la población pero carecemos de la evidencia suficiente la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿nos vamos a esperar a que se cree la evidencia o vamos a correr el riesgo porque es que el riesgo no solo lo corre el que lo compra y que no sea costo efectivo sino el que va a ser objeto del servicio desafíos de la E-Salud como lo que les decía la interoperabilidad la capacidad de comunicar e intercambiar datos de forma precisa efectiva segura y compatible con los diferentes sistemas o sea esto es un gran eso es un gran tema esto es como la torre de Babel donde cada quien habla un idioma distinto y no se puede comunicar y acá lo que necesitamos es que los sistemas se comuniquen que el sistema de vigilancia en salud pública se comunique con los sistemas de coalesoría clínica electrónica que los prestadores de salud puedan comunicarse sin problema con los que hacen vigilancia en la calidad de la atención en salud que haya de verdad la posibilidad de los diferentes sistemas a lo largo y ancho del sistema de salud puedan comunicarse entre sí desafíos de la interoperabilidad pues definitivamente la falta de interoperabilidad tiene una repercusión negativa sobre el sistema porque es más probable que se pierda datos pues porque entonces todavía se maneja papel o no se maneja papel pero entonces como no los dos sistemas no se pueden comunicar toca pasarlo manualmente se pierden datos se pierde tiempo se duplica el esfuerzo porque se está haciendo algo dos veces y eso tiene una implicación sobre la seguridad del paciente y al final el costo del servicio le cuesta una fortuna a la industria la traducción definitivamente quien se encargue de hacer la traducción pues sería más fácil que todo el mundo tuviera el mismo idioma de tránsito cosa que no sé Naciones Unidas no tuviera que invertir en sacar sus documentos en los idiomas oficiales de Naciones Unidas que son hasta donde me acuerdo chino árabe francés inglés español me falta un bueno me falta perdón por el que me falta es la mayor barrera de accesibilidad es una definitivamente es una mayor barrera de accesibilidad y de sobre todo para promover la equidad de salud a través de las para poder promover la equidad de salud a través de las necesitamos definitivamente la interoperabilidad y el sistema limita las soluciones relacionadas con la salud personal y es una cosa que dice Najep Anshur Baji ojalá lo pronuncie bien de la Organización Unida de la Salud evita la adopción del sistema de pago por medio de dispositivos móviles claramente en el caso de la Organización Panamericana de la Salud hay una estrategia de la de salud para la región de las Américas que tiene cinco componentes el primero es el registro médico electrónico la historia clínica electrónica en Colombia hemos ido avanzando de a pocos pero vamos avanzando para finales de 2013 se suponía que ya se tenía la historia clínica electrónica única o unificada ojalá unificada y no única pero pues eso definitivamente no pasó componentes de la estrategia dos la telesalud que incluye la telemedicina es decir prestación de servicios de salud a través de las TIC donde particularmente la distancia es un gran problema entonces son servicios remotos de salud el tercer componente es la MSalud M por móvil o salud por dispositivos móviles es realmente cualquier servicio de salud o de salud pública que se apoye en el uso de teléfonos móviles o dispositivos móviles de monitoreo de pacientes y otros dispositivos inalámbricos la formación a distancia el e-learning definitivamente pues hay muchas ventajas alrededor de capacitarse como lo que estamos haciendo ahora una de las formas por ejemplo que promueve la OPEC el campo virtual de salud pública hay varios está en español de Ducatina está el Khan Academy está Cusera EDX que es del NIT y de Harvard o sea en este momento hay muchas opciones pero pues la mayoría también interesa la educación continua en tecnologías de la información y comunicación definitivamente se necesita que los pensions de los trabajadores en salud de los estudiantes en salud incluyan las tecnologías de información y comunicación de otra manera pues tomará mucho más tiempo los componentes de la estrategia que yo dije que eran 5 y ahí más la realización de interoperabilidad pues ya hemos hablado que definitivamente la capacidad de poderse comunicar entre diferentes tecnologías de aplicaciones entre diferentes plataformas es indispensable y eso solo se hace a través del uso de esta algunos ejemplos de TIC en salud pública está la infodemiología la infodemiología básicamente pues es una derivación del concepto de epidemiología y en este caso trata de la distribución y determinantes de información en internet en una población con el fin de informar a la salud pública entonces por ejemplo se preguntan ¿qué papel tienen las redes sociales en la estrategia de comunicación de las agencias de salud pública? ¿cómo se hace comunicación en salud pública en redes sociales? ¿y qué es lo que la gente habla sobre salud y salud pública en redes sociales? ¿pueden las redes sociales ser utilizadas para detectar epidemias y tendencias en salud? bueno eso lo ha intentado por ejemplo Google Trends aunque hace poco salió un artículo que decía que el algoritmo ya no era tan bueno realmente para hacer esa estimación pero lo que hace realmente lo que intenta hacer es utilizar datos agregados de la búsqueda de Google para calcular la actividad actual de la gripe datos como cuando las personas ponen por ejemplo remedios caseos para la gripe que ponen en Google y quieren averiguar entonces lo que ellos hacen es hacer el seguimiento de lo que la gente busca lo meten en su algoritmo y calculan la evolución de la gripe en esa región en particular entonces por ejemplo el gráfico que ven ustedes aquí ese es el caso de Francia entre el 2004 y el 2009 y comparan los datos oficiales que es la línea amarilla con los calculados por el algoritmo ustedes pueden ver que está muy relacionado o sea que de alguna manera uno podría inferir que el algoritmo funciona lo que pasa es que después del 2010 el asunto empezó a no funcionar tanto y probablemente eso se debe a que cada año el volumen de información es excesivo entonces se cambia los parámetros de los que cuáles se diseñó el algoritmo por eso entonces toca que lo rediseñen pero pues la idea es interesar se estudia formalmente en que por ejemplo acá están los enlaces para las publicaciones si las quieren ver desarrollando intervenciones de promoción en salud en redes sociales para cuidado materno virtual para hacer estimaciones de patrones epidemiológicos que se vean representados en redes sociales o en los nuevos medios sociales aplicaciones móviles para visualización de datos de interés de salud pública en este caso de PIH redes sociales para la acción de emergencias para digamos cuando hay deslizamientos o cuando hay inundaciones las redes sociales son una fuente muy ágil de información epidemiología diaria basada en mensajes de texto un sistema por ejemplo es un sistema de notificación de enfermedades en tiempo real que permite reportar diariamente sobre atenciones de influencia o dengue en el caso de dengue les comentaba lo del EMOCA que es un proyecto de John Hopkins y de la fundación Santa Fe ellos utilizan dispositivos móviles y mensajería y una pues una plataforma y hacer un estudio alrededor de eso para casos de dengue en varios municipios en Colombia uno de esos municipios es Arauca prevención de la violencia o abuso de población básicamente para reportar casos de abuso no solamente adultos mayores y en fin se utiliza para mil valles para prevención de la violencia acceso a información en salud pobreza bienestar y desarrollo control de casos de malaria programas de inmunización maternidad en epidemiología etc un encuentro tecnológico en la salud bueno está por ejemplo la bioinformática que es el campo interdisciplinario que desarrolla y mejora sobre métodos de almacenaje retrieving es como obtención de información pero como lo pone acá retrieving recuperación de información organizar y analizar datos biológicos es la definición de Wikipedia bueno y en general todas las opciones entonces por ejemplo acá está videotelefonos para la prestación de servicios de salud en la casa para pacientes digamos en oncología acá hay una que es muy interesante que es una aplicación web para enfermedades raras acá por ejemplo clínica historia clínica electrónica compartida para pacientes y para profesionales de la salud acá yo puse incluso la traducción vía Google entonces por ejemplo el último dice aquí el examen de la prescripción asistida por ordenador de tratamiento antiótico es increíble Google Translate como ha ido mejorando con el tiempo y al final cuando esto se mezcle con el reconocimiento de voz en tiempo real tendremos la capacidad de llamar a cualquier parte del mundo y hablar en tiempo real cada quien en su idioma el consumidor y la de salud con base en el organ pues acá tenemos también varias opciones rehabilitación virtual yo conocí el caso de la Universidad de Antonio Nariño que utiliza Kinex sistema de monitoreo físico de actividad de las personas con diabetes también está por ejemplo el apoyo a la decisión y gestión del conocimiento como lo hace el algoritmo de WebMV evaluación de sistemas de información en salud e imagen e interacción humano computadora aprendizaje de privacidad de estandarización bueno en fin y en el caso de evidencia pues lo que yo quería decir desde hace un rato era que realmente la traducción de evidence en inglés no es evidencia en español ya que ya nos acostumbramos a decirlo entonces siempre decimos políticas basadas en la evidencia medicina basada en la evidencia pero realmente la mejor traducción de evidence es prueba ¿por qué? porque en el caso de español evidencia habla de una certeza clara y manifiesta por eso era que el leono en los thundercats decía espada del augurio déjame ver más allá de lo evidente porque algo evidente es algo obvio es una certeza clarísima entonces realmente la evidencia basada en la medicina la medicina basada en la evidencia debería ser medicina basada en la prueba no en la evidencia como se dice en español entonces evidence based medicine debería tener otra traducción y no la literal pero pues a nivel práctico hasta yo digo medicina basada en la evidencia quiero apuntarle lo que dice Popper y es el principio de la evidencia y es como funciona la ciencia y es que él dice las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos el mundo para racionalizarlo explicarlo y dominarlo ¿por qué? porque realmente la ciencia no aprende la realidad sino que solo levanta pruebas que aceptan o rechazan una teoría nada más ah bueno acá lo pongo evidencia conocimiento que se nos aparece intuitivamente de tal manera que podemos afirmar la validez de su contenido fíjese lo que es una prueba científica hecho conjeturado por alguna teoría cuya presencia o ausencia solo es compatible con determinada teoría científica es decir la prueba científica me permite aceptar o rechazar una teoría incluso evidencia científica es la evidencia que sirve ya sea para apoyar o para rechazar una teoría científica o una hipótesis esa evidencia se espera que sea evidencia empírica y que sea de acuerdo a lo dictado por el método científico es decir no toda la evidencia es la misma evidencia la ciencia demuestra hay tal cosa como la demostración científica o el scientific proof pues no la ciencia no demuestra propiamente la demostración es de los sistemas formales como la matemática o la lógica quizás donde uno si puede hablar de demostración la ciencia demostró que dos puntos no falso la ciencia no demuestra la ciencia realmente solo puede decir que hay evidencia hay prueba suficiente que indica que tal cosa la causalidad en la ciencia es difícil la ciencia no es formalmente determinista ok y que gracias entonces este es el webinario que les pregunto